con Mr. Guda. Hoy chicos, haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla, Alexandro Food Verde. Y bien chicos, el precio para completar a este mismo Alexandro está alrededor de unas 200k. 7 partidos, nosotros ya lo probamos en el clasificatorio de Food Champions y unos cuantos más en Division Rivals, en donde solamente dio una asistencia. Un 80 de altura, un body type único, Warcregs bastante buenos para hacer un lateral izquierdo, incluso carrilero, elevado en la parte de ataque y medio en el apartado defensivo. Cuenta con 5 estrellas de momentos hábiles, continuando con la dinámica de Food Verde y 3 estrellas de pie débil, además de tener el rasgo de regatador veloz. A ver chicos, en su misma posición hay bastante competencias, si lo quieres llamar así. Por ejemplo, tenemos a sus dos como tal, competencia directa, si la quieres. Espinazola, Flashback y Theo Hernández, en cualquier versión, si ya sea del Mundial o la misma Yves. Entonces, competencia tiene, no la va a tener fácil, pero veremos. Y yo te voy a contar si vale o no la pena hacer este mismo Alexandro y si es mejor que ese dos par de lateral de Super Tops que tiene como competencia. Entonces, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que me pareció este mismo Alexandro. Primero que nada, el estilo de química que más recomiendo va a ser sombra, para aumentarle ese apartado de ritmo que ya más adelante diré por qué es un sí o sí este estilo. Ahora sí, hablemos de la carta de Alexandro. ¿Qué es lo que me gustó mucho de Alexandro? Bueno, sin duda alguna chicos, es la defensa y el físico. Alexandro se caracteriza chicos por ser un jugador bastante sólido, por ganar muchísimo uno contra uno y por tener bastantes temas de animaciones. Lo hemos experimentado mucho en FIFA anteriores, de que este jugador es un jugador bastante bueno, es un jugador que sin duda alguna cuando sacan una carta especial es indispensable en la serie A y ahorita que le sacaron esta misma carta de Footverday. Chicos, se coloca para ser el mejor lateral izquierdo que tenemos en la misma serie A. Tienes, pues sí, su competencia directa que es el mismo Espina Zola y Theo Hernández, pero lo que defiende este Alexandro, chicos, me gustó más que sus dos y es simplemente por eso chicos, por sus animaciones, por lo bien que se coloca al momento de estar defendiendo. Nunca te deja vendido en la línea de 4 y físicamente se lo come a los otros dos, pues tienes una fuerza de 87 y una agresividad de 90. Y si aparte de eso le agregamos un body type que se siente espléndido, chicos, es un jugador que dentro del campo se nota que cubre muchísimo terreno en la misma lateral. Entonces contra extremos, ya sean delgaditos o muy grandes y corpulentos estilo Gareth Bale, Jersinio, Rivaldo, pues les gana mucho, chicos, en el uno contra uno. Así que defensivamente y físicamente, Alexandro, vamos a decir que está de vuelta, porque sí, chicos, es uno de los mejores laterales izquierdos que he probado defensivamente. Otra cosa que me gusta también mucho de la carta, chicos, es su misma salida de balón y cuando estaba atacando los centros. ¡Oh, qué delicia! Son los centros. Literalmente es medio gol, chicos. El motivo, tienes unos centros de 93 y un efecto de 89. Al momento que yo centraba a los delanteros centros, y de verdad te sugiero mucho esto, que pongas delanteros centros que son grandes y buenos en el aspecto aéreo. Westcores, José Lu, a Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, porque anotas mucho gol. Anotas demasiados goles con el tema de los centros, por lo bien que se los coloca en la cabeza. Este mismo Alexandro los hace de una manera fantástica, ¿verdad? Dios mío, cosas de ser mexicano el albur, pero se los coloca de una manera fantástica, chicos. De verdad, son muy buenos su tema de centros al momento de estar haciendo jugadas ofensivas. También cuando tengas la oportunidad de tirar, tira. Ya sea con su pierna derecha o su pierna izquierda. La verdad no le sentí tanto esas tres estrellas de pie débil. Creo que es uno de los laterales que no les he sentido tanto estas tres estrellas. Sé que le pegué con la derecha potencia y pues sí lleva a dar peligro. Obviamente que si puedes tirar con la izquierda a perfilarte, pues mejor. Pero hazlo, de verdad. Tienes una potencia de tiro de 89, una compostura de 89 de igual forma y unas reacciones de 88. Para un lateral, pues están bastante elevadas estas dos estadísticas. Así que de que puede anotar goles, puede anotar. Pero ya te dije, su mejor atributo al estar atacando, haciendo jugadas ofensivas, es el tema del centro y el tema de pases. Ahora, el tema del regate, chicos. Alexandro no es un jugador, esto sí lo quiero dejar claro, no es un jugador de lateral como estilo frimpón, estilo aspinazola en cierto tipo de ocasiones. Vamos a poner otro ejemplo, cuadrado, el mismo Sivschenko creo que se llama así, el lateral izquierdo fútbol verde del mismo arsenal. En fin, no es un jugador que se caracterice por la agilidad, no. Como dije, es un estilo cabevila, es un estilo zambrota, Theo Hernández, que a pesar de que no tener un gran apartado de regate, se defienden, ¿sabes? Como de que son en cierto tipo de, pues, de perspectiva buenos. Es agilidad de 86, al momento de estar controlando el balón, se mueve de una manera bastante buena, no le veo ningún tema de problemas, ni la razón por ponerle en cosas negativas, de verdad que se mueve bastante bien. E incluso si quieres nada más usarlo para mantener en línea a los mismos extremos paralelamente, lo hace de una manera maravillosa. Eso sí, chicos, ten un poquito de cuidado de no hacer movimientos tan bruscos, porque cuando yo cambiaba de una dirección a otra, hacía 180, cuidadito porque no es tan ágil, no es tan, no es tan explosivo, y más por su tema de aceleración, porque en ese tipo de escenarios, cuando cambiaba de dirección, le robaban el balón fácilmente, y como dije, es por el tema de agilidad, y es por el tema de la misma aceleración. Y ya, cuando hablamos de tema de aceleración, vámonos a los puntos negativos. Ya dije lo que me gustó de la carta, que es sensacional, pero también tiene sus cositas, chicos. No es una carta perfecta. La aceleración de 85 se llega a sentir. Al momento de estar, pues, como dije, cambiando de una dirección, al momento de estar explotando para alcanzar a los mismos temas de extremo en las carreras cortas o en las carreras largas, escasea. Así se les llega a sentir que no es un jugador que llegue de primeras a mediocampistas o los extremos. Así que este es un gran defecto, más para un lateral izquierdo, chicos. O bueno, para los mismos laterales, porque los laterales deben de ser rápidos, deben de ser explosivos. Si se enfrentan a los extremos y que tienen un excelente apartado de ritmo, estoy hablando del mismo Rivaldo, Yarsinio, Kylian Mbappé, Olwairán, que juegan en una formación de 4-2-2-2 y solamente se enfocan en correr por toda la banda y hacer pases de la muerte, Alexandro puede sufrir, y puede sufrir mucho si lo usas como carrilero. Sí te voy a recomendar que si vas a usar este Alexandro, que lo uses de lateral pero que se quede atrás, que tu otro carrilero, otro lateral que está en la otra banda, él sea el ofensivo. No quieras tampoco poner dos laterales, o bueno, si quieres dos laterales de este mismo estilo, como Cadevila, como Zambrota, como Alexandro. No, yo te voy a recomendar, si lo vas a utilizar, que en la otra banda pongas estilos como Frimpón, Chivchenko, el mismo cuadrado, ¿sabes? Laterales que sean bastante mejores en el aspecto del mover el balón, de la agilidad, en el tema del ritmo. Porque Alexandro lo que se caracteriza, y lo dije mucho, es por lo bien que se coloca, es por ganarle en el uno contra uno cuando los tiene cerca. Así que toma mucha precaución porque en cierto tipo de marcajes a los extremos que son muy rápidos, se les puede ir por el tema de aceleración. Así que toma notita en este aspecto. Por otro lado, chicos, el posicionamiento de ataque no se me hace tan bueno. Es un jugador que sí llegaba en cierto tipo de ocasiones en las partes defensivas, pero yo mismo tenía que decirle que se desmarcara, que subiera, porque no se nota tan participativo a la hora de estar atacando. Como que se quedaba a la mitad de la cancha, como que ya no quería subir. Y no sé si sea por su misma percepción de defensa o no sé por qué sea, pero ofensivamente como que lo sentí un poquito desaparecido. No lo sentí tan participativo como puede ser un espinazola o un mismo Theo Hernández. Y ya, chicos, creo que ya, como dije, no quiero poner el tema del regate como una cosa negativa porque no lo es. Es bastante aceptable. Es un lateral bastante similar a un Zambrota, un Catevilla en este aspecto de la agilidad. En conclusión, chicos, se me hace una carta impresionante, ya sea para lateral, solamente para quedarse atrás o la parte ofensiva y más por su precio, chicos. Su precio es brutal. Son 200k, es brasileño, es de la Juventus, Pogba con química, Ederson, Chiesa, Neymar, Jairzinho, Rivaldo. Simplemente por los links, chicos, y por lo bien que te da defensivamente al salir al balón, al ganarle en el uno contra uno a los extremos tops. Pues literalmente, chicos, es el mejor lateral izquierdo que tenemos ahorita mismo en la Serie A. Sí se me hace mejor que espinazola y que el mismo Theo Hernández, hablando defensivamente. Ofensivamente, pues que sí puedes cacer en cierto tipo de estadísticas, pero aún así, cuando él ataca, cuando él da un centro, es buenísimo, chicos. De verdad, es una carta que sí recomiendo si tú usas Serie A. Incluso si tú necesitas un lateral izquierdo brasileño, tómalo mucho en cuenta por el rendimiento que te da dentro de la cancha, es fantástico. Pero bien, chicos, hasta aquí vamos a dejar la review del día de hoy. Espero te haya gustado los clips, mi manera de comentar y de ver al mismo Alexandro. Me ayudarás muchísimo dejan un like, un comentario y suscribiéndote en la parte de abajo. Te dejo mis redes sociales, mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter y demás. Nos veremos en una siguiente review. Se despide tu amigo Mr. Buda y que te bendiga Dios, hermano. ¡Chao!